Me han solicitado en el club el que yo compareciera, como está la semana ha empezado efectivamente bastante complicada y estuviera con vosotros para contestar a todas las preguntas, que supongo que habrá muchas y creo que no hay otra intención nada más que esa, el dar la cara, estar aquí con vosotros y todas las dudas que tengáis, tratar de contestarlas, tratar de contestarlas yo lo mejor posible, esa es la idea. Yo me siento seguro de mi trabajo, sí, que creo que es clave para mi continuidad algo que no me planteo, el ganar al Girona, sí. Y lo demás entiendo que ganando al Girona lo demás no va a existir, por lo tanto ahí está la solución, en ganar el domingo, la solución a los males. La verdad es que este no es mi mejor año, no es mi mejor año este, seguramente es el que se me han juntado todos los males. En este sentido, lógicamente, un entrenador desea contar con todos sus jugadores y cuando son jugadores buenos e importantes dentro de una plantilla, pues más todavía. Pensábamos que Walter estaba recuperado porque en las resonancias de la semana pasada no aparece nada, no aparece ninguna lesión, por lo tanto, si no aparece ninguna lesión, entendemos que debe tener unas molestias y que hoy estaría y sin embargo hoy se resiente. Y se resiente de algo que no, no tengo explicación médica, no tengo nadie que me pueda decir de momento es que pasa esto. Y el caso de Mario no hay, en teoría está todo bien, lo hemos parado porque estaba previsto que después de hacer la primera parte del trabajo entrenara. Y de momento las cosas están así. Sabemos que no podemos contar con Paco, sabemos que no podemos contar con Abraham. Lo de Walter pensábamos que era el más fácil de recuperar, pero parece ser que no es así de momento. Y Mario, pues es posible que sí, a día de hoy, si no vuelve a tener algo que es difícil de controlar, un pequeño derrame en la rodilla que es lo que le está machacando. Yo creo que sí, creo que sí, pero la información definitiva de los médicos no la tengo. Y supongo que si les preguntáis a ellos, pues os, y me atrevo a hablar en nombre de ellos, os pedirán algún día más. Esa información, pues a lo mejor hasta el jueves no la tenemos de una manera definitiva y clara. Te digo lo mismo que acabo de decir, sí creo que es muy difícil que podamos contar con él. Muy difícil. Yo creo que hay que asumir ya, y yo de hecho estoy asumiendo, y tengo en la cabeza, que para el partido del domingo con el Girona y para ganar hay que olvidarse de Paco, hay que olvidarse de Abraham, hay que olvidarse de Walter, porque creo que es mejor así. Les digo que confío mucho en ellos, les digo que creo que, creo no, estoy seguro, como siempre les he dicho, que yo confío en ellos y que creo que este equipo tiene la capacidad de arrancar, que en cualquier momento lo va a hacer. Lo va a hacer. Les digo que a mí no me disgustó el partido del otro día, y que cometimos unos errores muy graves en las dos áreas, y eso es lo que nos mató. Y que sigo pensando, lo mismo que les digo cada semana, que tienen la capacidad de levantarse y de poner este equipo en marcha. Y que huelga cualquier otro comentario ahora que no sea relacionado con ellos, con el futuro inmediato que es el Girona, que es el que nos interesa, y más o menos eso es lo que les vengo a decir. Bien, he obviado eso. Dentro de la charla yo he hecho un pequeño comentario en ese sentido, y les he dicho a todo el mundo que se olvide de eso. Para mí también es una sorpresa, y además creo que no es bueno que esto salga en estos momentos. Parece que, como bien dices, llueve sobreponjado, es como, vamos a hacernos daño, pues vamos a hacernos un poquito más de daño. Si podemos, nos hacemos un poco más de daño, que parece que nos gusta. Y no creo que nos gusta, por lo menos a mí no. Les digo que se olviden de eso, que se centren en el partido, que los necesito a todos, los que juegan, los que no juegan, y los que incluso pueden no ir citados, y que somos profesionales, y nuestra profesionalidad nos obliga a defender el partido del domingo, obviando este tipo de cosas que, si tienen algún fundamento, las saldrán cuando tengan que salir. Y que ahora mismo hay que centrarse en el partido del domingo, insisto, otra vez. Sí que es cierto que tengo la sensación, no les he dado mucha opción, que entre ellos ha habido algún comentario que yo he tratado de atajar. La afición es soberana, y la respuesta que nos dé la tenemos que respetar. Yo, a principio de temporada, os dije, y me mantengo en eso, que la única forma de darle la vuelta a ese desapego que existe de la afición, no es de esta temporada, no es de la semana pasada, por haber perdido con el Jaén. Es una cosa que ya sucedía el año pasado y sucedía el año anterior. Y que la única solución que había a esos males, y lo digo por mi experiencia, estaba en nuestras manos, en manos de los jugadores, en manos del técnico. Y yo diría que todo en uno, en un pack. Y que éramos los únicos capaces, teníamos ese reto tan importante, tan maravilloso, de darle la vuelta y de hacer que la afición se pusiera de parte del equipo de una manera incondicional. A día de hoy no lo hemos conseguido. A día de hoy ese objetivo que yo ponía como algo mío personal, no lo he conseguido. Yo me siento decepcionado y culpable de que eso no se haya conseguido. Entiendo que es la única fórmula que hay. Lo que decida la afición tenemos que aceptarlo y debemos de respetarlo, porque son soberanos. Lo que sí es cierto es que, y en mi mano está en este momento, de poder pedir algo, es pedirles ayuda. Que por una vez nos perdonen y nos ayuden para pelear por el partido del domingo. Por una vez. Creo que por una vez. No lo volveré a pedir, porque entiendo que ellos son los que tienen que exigir y nosotros son los que tenemos que dar. No he recibido ningún tipo de mensaje, en ningún sentido. En ningún sentido. Hombre, no vale con solamente ganar el domingo, el domingo está claro. No vale. La semana siguiente continuaremos con la misma situación, pero sería una forma de empezar. Sería una forma de empezar. Y por eso hay que centrarse en el partido de Girona, como un objetivo. El hecho de que lo centremos todo en ese partido, a mí me preocupa respecto a algo que vosotros estáis viendo constantemente. Y que no es algo, vuelvo a insistir, que incida en esta temporada. Miro los números de la temporada pasada en casa y son alarmantes. Este año sucede lo mismo. Hay un mal que hay que atajar, que es el de casa. Y por eso hablo del partido del domingo como vital. Y sabiendo que es en casa, todavía hay que redoblar esfuerzos porque lo sufrimos más, nos cuesta más. Y sería importante empezar por ahí. A partir de ahí, yo nunca he sido exigente en las plantillas que tengo. Normalmente entiendo que un club, cuando ha decidido que esa es su plantilla, por los fichajes que se han hecho, por las cuestiones económicas que son también importantes, y este año es muy importante, sabéis que es muy importante en el Real Zaragoza, pues yo soy entrenador de aceptar las plantillas que tengo y no exigir nada. Yo pedí al principio de temporada, y eso lo sabéis todos porque lo hemos comentado, además lo he dicho en voz alta más de una vez, creía que era vital, vital para el equipo traer un defensa central. No vino y yo no me he quejado de esa situación. No lo voy a hacer, pero sí entiendo que para el futuro del Real Zaragoza sería importante el traer un jugador que reuniera las condiciones que seguramente faltan dentro de la plantilla. Si en las fechas que se produzca la posibilidad de fichar, yo soy el entrenador, que espero serlo, yo me sentiría satisfecho con un defensa central. Quiero decir que entiendo que el equipo tiene capacidad para funcionar. Lógicamente se pueden hacer otras cosas. El año pasado el Villarreal para conseguir el ascenso firmó seis jugadores. No cualquiera, firmó seis jugadores y el equipo no estaba mal situado, estaba una posición decente, pero tomaron esa decisión porque podían hacerlo, porque podían hacerlo y seguramente en manos del Real Zaragoza no esté esa posibilidad ahora mismo y yo insisto en que creo que hasta ahí recuperando a la gente el equipo funciona. Las situaciones que salen como podéis entender a mí se me escapan. yo no soy yo no soy el entrenador dicen que es la última persona en enterarse de ciertas situaciones o como la mujer. Bien, entonces a mí se me escapan pero la relación que yo tengo con Moisés que lo tenemos aquí es muy buena. Es muy buena, es una relación de de correcta y él no está aquí por por estar, está aquí supongo para apoyar a mí, apoyarme a mí en lo que estoy diciendo en otras ruedas y prensas no está y si está aquí será precisamente para por apoyar, no le he preguntado pero debe estar por eso y la relación es buena, hablamos todos los días y hablamos, lo veis que viene, hablamos de fútbol, está preocupado igual igual que estoy yo y y entiendo que es la misma situación que tengo con Jesús, con García Pitas, siempre ha sido muy correcta, más distante en cuanto a a que está en otras cosas, a que está lógicamente en las oficinas, a que está solucionando problemas de todo tipo pero nuestras conversaciones siempre han sido absolutamente respetuosas y no sé si dentro de dos días a esta misma pregunta te tengo que decir otra cosa pero hasta hoy ha sido así. seguramente por eso Jordi cree necesario que exista esta seguridad de prensa para y a mí me lo me lo me dice ¿te parece bien? digo sí, sí, me parece bien, hay que dar la cara y hay que estar ahí y lógicamente es precisamente para que mañana una vez salga todo esto pues se trate de cortar y nos centremos en el partido. Desde luego no es la mejor semana el estar hablando todos los días de este tipo de cosas y si podemos zanjar por unos días y dejar parado esto y pensar en el partido de Lirona pues seguramente bienvenida sea esta rueda de prensa y y nada más vuelvo a insistir en vuelvo a repetiros lo que os he dicho antes respecto a que no ha sido no ha sido nada bueno nada positivo el que haya salido esto os lo podéis imaginar en ningún vestuario sentaría bien porque no es estos nombres no son estos nombres sino tenemos chicos jóvenes chicos que 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 tienen inseguridades y en cualquier momento ellos pueden decir esto me puede pasar mañana a mí y lógicamente eso sí que desestabiliza un poco pero para eso estoy yo para que no pase para convencerles que ganando el domingo haciendo un buen partido mereciendo ganar es que no sé otras fórmulas no sé otras fórmulas que desde el campo de fútbol desde el fútbol si os confieso que para mí también esto está siendo todo nuevo está siendo algo extraordinario pero lo único que puede hacer que eso cambie es la victoria del domingo el que todo no aparezcan este tipo de cosas y que lógicamente al final cuando llegue el momento final pues si se confirma algo de esto veremos a ver qué pasa pero que sea en ese momento no ahora yo lo que durante estos dos días he tenido un par de conversaciones en las cuales hablábamos de de lo fuerte que yo podía estar o que no podía estar pero nada más lógicamente a medida que vas perdiendo vas perdiendo posibilidades y uno va bajando el listón ahora mismo es que no me lo planteo es que me planteo el próximo partido no se me ocurre plantearme eso quién sabe se han dado casos y os pongo el caso de una persona con la que yo he trabajado y que me parece no lo sé en el tiempo me pierdo a veces que incluso García Pitar estaba con él era Rafa Benítez Rafa Benítez llegó al campo del español cesado y a mitad y a mitad de partido estaba cesado el equipo iba perdiendo ganaron ese partido a mí me lo contaba Rafa por la amistad que tenemos en los detalles y y me decía que salvó aquel matchball y el equipo quedó campeón de liga cuando no sé si era el objetivo creo que no lo era por eso quiero decir quiero decir que no milagros porque eso no son milagros es un equipo que tiene algo y este equipo tiene algo tiene algo yo sigo diciendo que tiene algo y por eso cuando después de un partido yo os digo a veces el culpable soy yo echarme las culpas a mí es porque ese algo que yo veo que tiene no soy capaz de sacarlo entonces el culpable soy yo y no hay que darle más vueltas a esa situación hay que pensar en el domingo y no me puedo marcar entiendes que no me puedo marcar ningún otro objetivo en estos momentos cuando yo vine aquí yo tenía cuatro opciones dos en el extranjero y otra y otra en España económicamente todas mejores no es importante no era importante elegí la más difícil elegí la más complicada yo sabía que era la más complicada sabía que era la más difícil pero a mí siempre me han ido los retos era la más exigente qué pasa que después cuando empieza todo pues aparecen cosas que uno no espera no y se convierte todavía en un poco más exigente pero hasta ahí hasta ahí uno tiene que creer siempre en 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 uno mismo y a la vez creer en su equipo y claro que tenemos lagunas claro que no tenemos un equipo perfecto es clarísimo vosotros vosotros lo sabéis claro que somos flojos cuando hay balón parado claro que somos flojos y os aseguro que me vuelvo loco con esas situaciones y que trato de darle la vuelta todos los días porque en otros sitios que me he encontrado con situaciones difíciles le he dado la vuelta y hasta ahí te puedo decir voy a seguir peleando hasta el último minuto tratando de transmitir la mayor tranquilidad a mi gente a mis jugadores para que ganen el próximo partido y que sea el inicio de otra cosa y si tengo que morir en el intento lo voy a hacer pero voy a estar hasta el final no han sido muchas han sido dos han sido dos conversaciones nada más he tenido una conversación con Moisés y he tenido otra con Jesús con Suso a través del teléfono las dos en el mismo sentido las dos de calma las dos de tranquilidad no nada más no he tenido ninguna conversación más con nadie más me preocupa y eso es precisamente lo que estoy tratando de transmitirles de transmitirles calma confianza sois capaces podéis lo vais a conseguir y por eso por una vez aunque no soy amigo soy amigo de dar no de pedir de dar quiere decir de que la exigencia máxima tiene que ser siempre que nosotros levantemos a nuestra gente y por una vez y ojalá a final de temporada podamos hablar de esto veréis que no lo voy a hacer ninguna vez más pido humildemente a mi gente a nuestra afición que es mi gente también que esté con el equipo hasta el final y que después al final exprese lo que tenga que expresar pero que hasta ese momento esté esté con nosotros porque entiendo que sí que en un momento dado esa ansiedad esos nervios nos pueden pasar factura es que es difícil es difícil uno valora todo ese tipo de cosas y ya por darle un poco quizá un poco de seriedad al tema os acordáis lo que decía Toshak los lunes cambias le decían me parece que HP por no decir la palabra quitas a todos los jugadores el martes quitas a 9 el miércoles quitas a 7 el viernes quitas a 2 y el domingo juegan los mismos hijos de su madre de siempre y es un poco verdad es un poco verdad tiene un poco razón pero si valoro valoro seriamente que juegue Tarsi porque estuvo soberbio para mi la segunda parte el otro día estuvo soberbio lo vi maduro valoro positivamente que pueda jugar él pero no por dar un cambio sino porque se lo está ganando cada día y efectivamente cuando hay estos momentos de duda pues a lo mejor este chico no tiene presión por decir un jugador y por poneros un ejemplo lo demás creo que tiene que ser razonado tiene que ser razonado y a través de una revolución pues no se consigue la calma la calma y no se consigue la calma